Vamos a dejar caer un cuerpo por una superficie, por un plano inclinado Lo hemos hecho por mecánica, por dinámica, con la fuerza y todo eso Pero vimos que era más fácil hacerlo por energía Energía sin energía inicial, energía potencia inicial Pero ¿qué pasa cuando hay rozamiento? Cuando no hay rozamiento lo voy a hacer aquí, es muy fácil Vamos a poner un ángulo de 30 grados Una masa de 5 kilogramos Y tenemos que saber ¿Cuánto mide el plano inclinado? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto le ponemos? Al plano inclinado 10 metros, por ejemplo Por ponerle aire Antes de seguir, voy a calcular cuál es la altura porque nos hace falta ¿Vale? Como vamos a hacer por energía El seno de 30 Es el cateto opuesto Que es la altura Partido de potenza que es 10 O sea que la altura de 10 por el seno de 30 que es 5 metros Entonces Si no hay rozamiento es muy fácil calcular la velocidad con la que llega al suelo Vimos que la energía cinética inicial más la energía potencial inicial La energía cinética inicial es igual a la energía cinética final La energía cinética inicial es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado Debo poner la fórmula para recordar la masa por la altura inicial La energía cinética final sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado No pongo el final No pongo el final Yo pongo cuando v, v final Por ejemplo Como el cuerpo está aquí quieto la velocidad inicial es cero Así que esto es cero Lo que sí tenemos es 5 por 9,8 por la altura inicial que es 5 Que me ha coincidido con la masa pero bueno No es lo mismo Y ahora un medio por la masa que es 5 por la velocidad al cuadrado más cero Porque esto es cero Porque esto es cero Porque la altura aquí es cero ¿Vale? Vale Y fíjate que la masa no influye Que eso ya lo vimos Que la masa sirva con la masa Pero bueno Como tenemos los números puestos ya Vamos a hacer como los tomamos haciendo 245 245 Igual a 2,5 v cuadrado 245 Partido de 2,5 Raíz 9,9 Metros por segundo Esa es la velocidad con la que llega al suelo ¿Vale? Ahora que hacemos el rozamiento ¿Qué es lo que cambia? Que hay una fuerza que se opone Sí, pero ¿cómo consideramos eso en el trabajo? La fórmula que me acabo de explicar La fórmula que yo te he puesto Es que la energía mecánica inicial Es igual a la energía mecánica final ¿Vale? Vale Como yo lo veo es así Yo veo que al principio Tiene una energía cinética inicial Y una energía potencial inicial Y al final Tiene una energía cinética final Una energía potencial final Y parte de esta energía que tenía Se ha desperdiciado un trabajo de rozamiento Al rozar Pierde energía Es decir Que de toda la energía que tiene Parte es la energía normal que tiene antes Y parte se pierde en el trabajo de rozamiento O sea Que se supone que si hay rozamiento Si fuera hielo Esto iría Pero si roza Va a ir más lento Y va a llegar con una velocidad más pequeña No puede ir tan rápido Como está rozando Entonces El rollo de esto Es que claro Hay que calcular la fuerza de rozamiento Para hacer esto Lo que sí es igual Es que la energía cinética inicial Es cero ¿Vale? La energía potencial inicial También es Maza por G Por altura inicial La energía cinética final No la sé Que es lo que quiero calcular Y la energía potencial final es cero Y ahora ¿Qué es el trabajo de rozamiento? Hemos visto que el trabajo es La fuerza Por el desplazamiento ¿Vale? Entonces hay que calcular la fuerza de rozamiento Y para calcular la fuerza de rozamiento Tenemos que calcular N O sea que hay que hacer algo de dinámica No nos podemos librar ¿Y si lo haces todo por dinámica también puede? Sí Pero esto es más barato Sale mejor Sale más barato Esto Hay que hacer un poquito de dinámica nada más Porque hay que calcular a N Y esto de dinámica Este poquito que hay que hacer Es que N menos PI Tiene que ser igual a C Y N era PI Y PI que es M por G por el coseno del ángulo ¿Te acuerdas? Sí Que se descomponía Este ángulo era igual que este Y como la N Coincidía Entonces La N en este caso sería 5 Por 9,8 Por el coseno de 30 Esto da 42,44 ¿Vale? Vale Y la fuerza de rozamiento Pero no tiene que haber alguno ¿Cuánto le ponemos a un? 0,2 Para que se note un poquito más La fuerza de rozamiento Es mu por N Que sería 0,2 Por 42,44 8,49 ¿Vale? Y entonces Una vez que sabemos La fuerza de rozamiento El trabajo de rozamiento Es La fuerza de rozamiento Por el desplazamiento Y ahora sustituyo 5 Por 9,8 Por la altura inicial Que es 5 Es igual a un medio De 5 Por la velocidad cuadrada Que no la C Más la fuerza de rozamiento Que es 8,49 Por el incremento de X Que es 10 Esto sería 5 Por 9,8 Por 5 245 Es la energía que tiene al principio Y esa energía se gasta Por un lado En energía cinética Que es la energía con la que llega al suelo Y luego 84,9 Se gasta en el trabajo de rozamiento Tú fíjate que antes No aparecía el 84,9 Este Que era el trabajo de rozamiento Ahora aparece Y además pasa restando Y lo que hace es aminorar La energía total que tiene el objeto Cuando llega al suelo ¿Por qué? Porque va rozando Y va generando calor Y eso es Perdió de energía Entonces ahora En vez de ser 245 La energía final Que es igual que la inicial Ahora es 245 En el trabajo de rozamiento De 2,4,9 160,1 Y al despejar 161 Partido de 2,5 La raíz Da 8 8 metros por segundo Que es una velocidad menor Que la que tenía Cuando no había rozamiento Cuando no hay rozamiento 10 Cuando hay rozamiento 8 Si el coeficiente de rozamiento Es mayor O menor será la velocidad Hasta llegar al punto En que no Entonces Yo prefiero verlo así Y a otra gente Que lo veo de otra manera Pero ellos Que a la otra manera A mí no me gusta Yo prefiero ver Que toda la energía mecánica O sea La energía mecánica Inicial Se convierte En energía mecánica Inicial Y trabajo de rozamiento Que se pierde Y una vez Eso se pierde Eso no se puede recuperar Y eso que se pierde Se pierde En la velocidad Con la que llega Esto va Si no roza Pues va del tirón Y eso es lo que te quería explicar Hoy